Ay, viene caminando con su cola meñando, me viene provocando Me quiero matar cuando ella mueve su cola pa' acá y pa' allá Cuando ella mueve su cola pa' acá y pa' allá, pa' acá y pa' allá Me hace transpirar cuando empieza a meñar Es tan loca como poca, como nadie me provoca Pero yo cobre su boca Me quiero matar cuando ella mueve su cola pa' acá y pa' allá Cuando ella mueve su cola pa' acá y pa' allá, pa' acá y pa' allá Ay, viene caminando con su cola meñando, me viene provocando Me quiero matar cuando ella mueve su cola pa' acá y pa' allá, pa' acá y pa' allá Me hace transpirar cuando empieza a meñar Es tan loca como poca, como nadie me provoca Me hace transpirar cuando ella mueve su cola pa' acá y pa' allá, pa' acá y pa' allá, pa' acá y pa' allá Y no dejen de bailar porque a la cuenta de tres esto sigue Un, dos, tres Cuatro, cinco y seis O al revés Jocumbia Y una vez más para toda la gente, dice así Un, dos, tres Me dejaron en banda